¿Y ha sido usted detenido, encausado, imputado por esa causa alguna vez? Tuve una detención en el año 92, si no me equivoco, a raíz de querer entrar una bandera catalana en el Estadio Olímpico cuando se celebraba una competición. No, perdón, en el año 86, concretamente, en el año 86, me he equivocado. En el año 86 y fui a juicio porque se me acusó de alteración de orden público. Pero al margen de esa alteración por el orden público, en algún momento fue detenido, encausado por sus ideas independentistas, por sus ideas, por haber participado en esas reuniones, en esos encuentros. Bueno, le explicó llevar una bandera catalana en un Estadio Olímpico. No sé si que, bueno, puede quizás no sea por las ideas, igual era una cosa anticonstitucional, una bandera catalana no es talada. Termina, al final, diciendo las decisiones y actuaciones esmentadas, no sé lo que significa, a lo mejor usted... Citadas, citadas. Citadas, perdón. Serán preses de forma colectiva, serán preses, tomadas, tomadas. Tomadas de forma colectiva y colegiada y asumidas de manera solidaria. Sí, sí, no pensaba que hubiera de traductor del castellano o de usted del catalán. Bueno, uno hace sus pinitos después de haber estado ya en varios procesos, en 9N y tal, voy haciendo ya mismo. ¿Sabes si alguno de los que cesaron se había manifestado como contrarios a esa persistencia en la celebración de un referéndum que había sido declarado inconstitucional? Pues no lo creo porque todos ellos fueran a votar. ¿Eh? Que no lo creo porque todos ellos fueran a votar. Declaró la independencia de Cataluña el 27 de octubre. Yo creo que el 27 de octubre se aprobaron dos propuestas de resolución y se votaron y se leyó un preámbulo que era una declaración política. Cuando dice política... Sin consecuencias jurídicas. Cuando dice política, ¿a qué se refiere? ¿A que era de mentira? ¿De broma? ¿Teatro? ¿Sainete? ¿Farsa? ¿A qué se refiere cuando dice eso? Pues que era política. No sé si usted considera que la política es una farsa, es un sainete, pues entonces sí. No, no lo considero. Pero yo entiendo que la política es una cosa seria y es una declaración política. Esta factura no le... Esto no es una factura, ¿no? Esto no es una factura. Es un encargo y en el que aparece un presupuesto. Bueno, es que a ver... Pero no es una factura. Usted ha dicho que era una factura. Yo lo que pregunto es decir, ¿la Generalitat de Cataluña tiene alguna adjudicación o algún encargo a Unipost? No. Es una factura, al final pone total factura euros. Es pro forma, ¿no? Pone aquí, al lado. Se ve grande. Sí. ¿Sabe que las armas quedaron al albur, las armas que había en el interior de aquellos vehículos, de la gente que estaba congregada? Sí, y esto es responsabilidad del cuerpo al cual pertenece el vehículo. Yo le aseguro que si hubiera sido una situación inversa, yo hubiera tenido problemas si una persona del cuerpo de Mosos de Escuadra se desplaza y deja sin custodia unas armas dentro del vehículo. ¿Llamadas telefónicas? Es imposible saberlo. Cuatro o cinco veces. Dieciocho llamadas. Dieciocho. Sí, no, pero ¿efectivas? Dieciocho. No, son las llamadas. Sí, sí, no digo... Siempre, pero yo si le digo las veces que he oído a mi mujer y las que puedo hablar, pues también es muy diferente. ¿Cuántas veces llamé y cuántas pude hablar? Creo que lo importante. Usted me dice que yo pude hablar cuatro o cinco veces. Usted habló cuatro veces. Cuatro o cinco. Es imposible recordar las veces que hablé... Sí, yo por eso le pregunto. Sí, pero si usted dice que tiene dieciocho, no dé un dato que puede inducir a error porque son llamadas y otra cosa son veces que hablé. ¿Y la huelga de estudiantes del veintiocho de septiembre que supuso un corte de diez horas en la... ¿Siete? Sí, sí, sí. Esa era suya de su competencia, vamos, el territorio, o no está... No, no, esto no es competencia del Departamento de Territorio, es del orden público, es competencia... No, no, me refiero a la autopista, a la... Bueno, a la autopista me gustaría que fuese mi competencia, pero es competencia del Estado y por eso las cosas no van tan bien. ¿Sabes qué quiero decir? ¿Cómo voy a saber yo por qué unos funcionarios y el motivo de que cinco funcionarios, que sea exactamente el mismo motivo de los cinco, que a uno no le dé pereza bajar abajo, que el otro no esté haciendo dieta, yo qué sé, pues pidieron cinco bocadillos a un mozo de escuadra? Pues me alegro mucho de que la gente se ayude entre ella y me parece bien. Lo que estoy convencidísimo es que no fue por el motivo de que no podían bajar, porque es que podían utilizar el pasillo y por lo tanto si pidieron bocadillos pues me parece perfecto. Su oído al Tribunal Constitucional. Quiero contestar de que se permita responder a cuestiones que no se le han preguntado. Tiene su derecho a expresarlo así y, en consecuencia, mientras pueda expresarlo así... Pero no guarda ninguna relación con la pregunta. Puede decirlo cuando se lo pregunte su letrado. Si es que el problema está en que su respuesta no necesariamente tiene que guardar relación con la pregunta, siempre que sea la visión que ella considere oportuno desde la perspectiva de su defensa. ¿Es usted socio de Omnium Cultural o de ANC? Yo soy socio de Omnium Cultural, de Cáritas Diocesana, de la Fundación Catalana de las Play, de Intermont Oxfam, del RAC, también, de la asistencia autopolítica. Y de Omnium Cultural soy socio desde hace más de 20 años que he pagado religiosamente la cuota. No he tenido ningún encargo y no me consta que ser socio de Omnium sea ningún delito. No lo era durante el franquismo. Me sorprende que se me haga esta pregunta ahora. A preguntas de Fiscalía usted ha manifestado, y es un hecho incontrovertido, que era diputado en la undécima legislatura. Y que, aunque fuera por referencia en su condición de parlamentario, conocía resoluciones del Tribunal Constitucional como el auto del Tribunal Constitucional 170-2016, que declaró la nulidad por inconstitucional de la resolución 263-11, por la que se aprobaron las conclusiones de la comisión de estudio, y en particular también entiendo y le pregunto, le pido que me confirme si conocía el auto del Tribunal Constitucional 24-2017 de 14... Vamos a ver, señora abogada del Estado, yo ya me he perdido. Yo también. O sea, yo le ruego, por favor, que haga preguntas que puedan ser, de alguna manera, memorizadas para su respuesta por parte del señor Turún. Y lo que vamos a intentar también, si me permite, es evitar repetir lo que ya ha sido objeto de un amplio y extenso... Esto es para no repetir. Bien. Haga preguntas más concisas, porque entonces es muy difícil seguir el hilo argumental. ¿Sabes si se destrozaron los coches de la Guardia Civil? Sí, sí, lo he visto. Lo he devastado. Lo he visto y lo condené. ¿Eh? Lo he visto y lo condené. ¿Sabe que eran siete coches? Me parece que eran dos. Dos coches, eran siete. ¿Los devastados? Destrozados, yo no he utilizado el término devastados. No lo que va a decir, ¿eh? No he utilizado el término devastados, sino destrozados. Bueno. Yo le pido una explicación acerca de ese correo. Es que no... No, no, la explicación es, lo acabo de ver ahora, yo no lo leí, se podrá detallar si ese correo fue abierto o no en el peritaje, ¿no? Yo creo que sería una buena información, porque seguro que se podrá comprobar que ese correo no fue abierto ni leído por mí. Porque, repito, es la primera vez que lo veo, que lo veo. El Tribunal Constitucional, pues, hacía una advertencia respecto a un tema que ya se había concluido. Era una resolución, era una declaración política. Y por eso no podían hacer nada. ¿Eh? Por eso, como ya había concluido, no podían hacer nada. No, no es que no pudiéramos hacer nada, es que ya se había hecho. No sé si me explico. No. Sí. No, no termino. Si la resolución del 9 de noviembre, cuando sale la resolución del Tribunal Constitucional, bueno, ya estaba hecha, el Parlamento de Cataluña ya había declarado, ya se había pronunciado. Cuando llega una resolución que dice que se suspendan los trabajos de la Comisión de Estudios y la Comisión de Estudios, que había acabado sus trabajos, pues, hace de difícil cumplir. Gracias.